Volar a este cielo, cielo en alto, la verdad se sabrá con el tributo del mañana. La hernumbre camino, el camino brillará, es la luz, es la del sol de ayer, es amor y valor, activando el cosmos, el mundo brillará. Solo dite así, sinceridad, sabrás conmigo que es la libertad, vive tus sueños y llegarás al fin. Sin sinceridad, sabrás conmigo que es la libertad, vive tus sueños y llegarás al fin.